Con el triunfo el equipo del Carmen se coloca en las primeras posiciones del torneo de la Liga de Ascenso Nacional del Fútbol Sala. Para el cuerpo técnico de este equipo, los cambios y sobre todo las nuevas incursiones han venido a aportar de forma positiva al grupo. Estoy satisfecho con el movimiento de los muchachos, dejaron todo en la cancha. Nos falta un poco de ritmo más, pero creo que los partidos lo van a ir tomando, cada partido van a ir tomando un mejor ritmo los muchachos y se va a ver mejor el equipo. A base del entrenamiento que hemos tenido, los muchachos han trabajado muy fuerte, mucho sacrificio y lo demostramos en la cancha, pero vamos a ir mejorando cada vez más y se va a ver mejor el equipo, cada vez en mejores fechas. De enero empezamos la pretemporada y con nuevos muchachos que hemos ido adaptando al equipo y creo que ahí va a ir viendo cada vez mejor el grupo. Los jugadores están esperanzados de que el público continúe dándoles el voto de apoyo en cada uno de los encuentros como local. Primero, como el año pasado, ir partido a partido, paso a paso, no nos podemos imaginar cosas que no están, entonces ir paso a paso, partido a partido, logrando objetivos para llegar a la final, que es lo que nos estamos proponiendo para este torneo 2016. La afición respondió, sin embargo, esperábamos más cantidad, pero uno entiende que hay otros, por ejemplo, está San Carlos en la final, entonces hay mucha gente que andaba apoyando a San Carlos allá, igual la afición nos ha apoyado bastante y gracias a ellos pudimos ganar este partido. La experiencia, el roce y sobre todo el deseo de hacer bien las cosas es parte de los objetivos dentro de este grupo del Carmen Fútbol Sala. Bueno, un equipo sumamente complicado, de muchas ganas, ellos están empezando el torneo igual que nosotros, veníamos, no sabíamos a qué veníamos, verdad, veníamos los dos con ganas de ganar, gracias a Dios se nos dio el resultado, le pusimos muchísimo, desde enero estamos entrenando y estamos haciendo las cosas de muy buena manera, muy humildes, con muchas ganas y con demasiadas fuerzas. Este año, integramos a unas nuevas personas, esperando que este grupo siga dando buenos resultados para la gente de San Carlos, porque por eso lo hacemos, porque queremos poner a San Carlos en alto. El próximo encuentro en la Liga Nacional de Fútbol Sala para el equipo del Carmen, será este próximo sábado, cuando a partir de las 7 de la noche reciban a la Cruz Guanacaste en el gimnasio Siglo XXI, invitada a toda la población a apoyar a nuestro equipo, el barrio del Carmen.